Salud Uruguay, gracias por elegirnos otra vez, todo ciclismo está en el aire. Estamos preparando ya lo que será la 71ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Nuevamente la Vuelta estará recorriendo los caminos del país para llevar toda la emoción que el ciclismo habitualmente brinda en Semana Santa, Semana Criolla, Semana de la Vuelta, obviamente, con toda la tradición que esto implica. Y comenzamos el programa del día de hoy haciendo una importante puntualización. Y esto, a ver, yo no soy quien como para dar clase de periodismo a nadie, absolutamente a nadie. Si bien he estado dando clase de periodismo hasta hace poco, no soy quien para decir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Por lo que no me voy a dirigir a ningún periodista en particular, a ningún medio en particular, sí me voy a dirigir a la gente, ¿verdad? Al aficionado del ciclismo, aquel que sale al costado del camino y que está esperando durante todo el año que pase la Vuelta o que está esperando que pase Rutas de América o que fin de semana tras fin de semana se prende y se engancha en alguna carrera que se realice en alguna parte del país o que tiene algún familiar que es ciclista o que es director deportivo o que está vinculado de alguna u otra manera a algún equipo. Ha trascendido, y lo que trascendió fue solamente eso, un trascendido, que se suspendía la Vuelta Ciclista del Uruguay. Nada más lejano a la realidad. El próximo fin de semana, el próximo viernes, se estará alargando una nueva edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. El próximo viernes, y de ahí durante 10 días, ustedes tendrán en BTV a partir de las 20 horas el programa con todo el resumen de la Vuelta Ciclista del Uruguay. En vivo, desde cada una de las ciudades en las cuales llegue la Vuelta, ya vamos a estar en nuestro próximo programa contándoles pormenorizadamente lo que será el recorrido de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que ya es de público conocimiento. Y también tendrán, desde el próximo viernes a mediodía, las llegadas en directo de lo que será una nueva edición de este clásico, de la Vuelta más antigua del continente americano, la Vuelta Ciclista del Uruguay. ¿Y por qué digo esto? Porque han habido trascendidos, han habido rumores, que no son nada más que eso, trascendidos y rumores. Usted que es hincha del ciclismo, fanático del ciclismo, aficionado del ciclismo, que les gusta el ciclismo, que sienta admiración por esos guerreros que salen a recorrer y a comerse kilómetros y kilómetros en las rutas de los distintos departamentos, tienen que saber que cuando se dice que hay trascendidos, no se está diciendo nada más que un rumor, ¿verdad? Una suposición. Podría ser que, o podría pasar que, y todo incondicional. Pero nadie puede decir nada concretamente de, se suspende la Vuelta o se cancela la Vuelta o se cayó la Vuelta, si no hay detrás un respaldo de una autoridad que salga a decirlo. Si no sale ningún dirigente a decir, yo puedo decir ahora aquí, se suspende la Vuelta, pero ¿quién lo dice? Uno. Y el periodista sabe, los medios de comunicación saben que cuando uno dice, tira una información de ese tipo, lo que está poniendo en juego es su credibilidad. Si yo digo ahora acá, se suspende la Vuelta ciclista del Uruguay y la vuelta se larga, la que pierde no es la vuelta. El que pierde es uno. ¿Y qué es lo que pierde uno? No, credibilidad. Por lo que, ustedes como aficionados, tienen que tener en cuenta qué es lo que dice, qué persona, y también pensar qué intereses puede tener esa persona. Por lo que, desde aquí, lo que hacemos es confirmar que desde el próximo fin de semana, la 71ª edición de la Vuelta ciclista del Uruguay se corre, se larga, no se suspende, pero además, desde el próximo fin de semana, ustedes tendrán los mediodías y a las 20 horas, por BTV, para todo el país, para América y para el mundo, el programa que es Todo Ciclismo, nuestro programa realizado desde los distintos puntos del país. Porque nadie, ninguna autoridad de la Federación Ciclista Uruguaya, ninguna autoridad de nuestro canal de BTV, ha salido a decir, primero que eso se suspendía la Vuelta, y segundo que BTV no la realizaba o que la empresa Tenfield, la dueña, la propietaria de los derechos de la Vuelta de Ciclista del Uruguay, no iba a televisar lo que es esta prueba, que es la más clásica del pedal uruguayo. Dicho lo dicho, nos metemos ahora en lo que será el programa del día de hoy. Hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, yo deseaba hacer un programa como el día de hoy. ¿Por qué? Porque uno tiene la posibilidad de estar en contacto con los ciclistas, de conocer el esfuerzo que hacen los dirigentes, de ver el esfuerzo también y la dedicación que ponen los directores deportivos, pero meter todo eso en un programa era hasta ahora imposible. Seguir a un equipo, mostrar la intimidad, más que la intimidad, la más íntima intimidad, meternos en los dormitorios de donde están durmiendo los ciclistas, ver cómo se levantan, ver lo que desayunan, ver cómo se preparan para una prueba, estar junto al director deportivo en la carrera, ver las indicaciones que este director deportivo le da a los ciclistas, la reacción de los ciclistas con una pinchadura, cuando uno tiene que bajarse, todo eso hasta ahora no se ha podido ver. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una competencia, vamos y nos dedicamos a todos los equipos. Pues bien, en este programa especial nos dedicamos al equipo que ha ganado más pruebas en lo que es esta temporada 2013-2014. Estamos hablando del Brow Flores. ¿Y por qué nos dedicamos al Brow Flores? Porque los números son evidentes, se caen por su peso. Y aquí está la prueba de lo que estamos hablando. ¿Por qué hoy le dedicamos el programa al Brow Flores y nos metemos en su intimidad? Porque Brow Flores tiene 22 victorias, 14 segundos puestos, 12 terceros puestos, 3 cuartos puestos y 5 quintos puestos en esta temporada 2013-2014. Pero además, el Brow Flores tiene a Rodericka Conegi, que tiene 11 victorias, 1 segundo puesto, 3 terceros puestos, 1 cuarto puesto. Ganó las vueltas de San José, ganó la vuelta de Flores y la doble 33 Melo. Además, el Brow Flores tiene a Nicolás Sarachichú, con 5 victorias, 5 segundos puestos, 1 tercer puesto y 1 cuarto puesto. Como si fuera poco, el Brow Flores tiene a Fabián Aguilar, con 3 victorias, 3 segundos puestos, 5 terceros puestos. Fue el matador en Rutas de América, ganó la clasificación general, ganó el premio Sprinter, ganó el premio Sima, ganó la regularidad y fue el mejor uruguayo en la prueba que organiza el Club Ciclista Fénix. ¿Por qué el Brow Flores? Porque además también tiene a Agustín Moreira, que tiene 2 victorias, 1 tercer puesto, 2 quintos puestos. Fue campeón nacional en la Contrarreloj Sub-23 y medalla de bronce en Elite. ¿Por qué el Brow Flores? Porque tiene a Sisto Núñez, que tiene 1 victoria, 2 segundos puestos, 2 terceros puestos, 2 quintos puestos. Fue campeón nacional en Ruta Sub-23 y vicecampeón nacional en Crono. Pero además el Brow Flores tiene al Conejo Gonzalo Taglia Bue, que tiene 2 segundos puestos. Por todo esto, por todo esto, por todo esto, nosotros hoy le dedicamos el programa al Brow Flores. Queremos que ustedes conozcan la intimidad sin relato de nadie, sin opinión de nadie, de ningún periodista, ni de ningún especialista. Simplemente que ustedes se metan con la cámara de nuestro programa en la intimidad de lo que es este gran equipo. Estaremos también hablando con Armando Irasaba, el que es el presidente de la institución próximamente. Pero vamos a meternos en carrera. No puedo, no debo, ni quiero comenzar el programa de hoy sin la dedicatoria del programa. Hoy el programa se lo dedicamos, y toda la gente va a estar de acuerdo a esto, al margen de la gente que forma parte del Brow Flores. Hoy el programa se lo dedicamos íntegramente al querido, al queridísimo cabeza Héctor Fabián Aguilar, que en las últimas horas sufrió un accidente de tránsito, que terminó muy golpeado, que se está recuperando, que no va a estar en la próxima edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, porque fue grande el golpe que se pegó el cabeza querido, fue muy grande, que va a ser sustituido por el Brow Flores en esta competencia, pero que bueno, que seguramente sabemos, confiamos, y todos los que estamos en el ciclismo sabemos que el cabeza se va a levantar, y va a ser el mismo cabeza que dio tantas emociones en la última edición de la Vuelta. Por lo que, señores, comenzamos el programa, nos metemos en la intimidad del Brow Flores en este programa dedicado al Brow Equipo, en el cual también está Héctor Fabián Aguilar, a quien le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Aquí estamos, ahí vamos. Cuando se busca formar un equipo bueno, veteranía con juventud, es lo fundamental, y compañerismo. ¿De fecha? ¿De fecha? ¿De fecha? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!